Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos a jueves 8 de enero de 2015. Repasamos en titulares las noticias destacadas de la jornada de hoy. El Ayuntamiento de los Palacios continúa en estos días con el plan de choque para llevar a cabo una serie de actuaciones en las diferentes barriadas del municipio. Un total de 15 chirigotas, 15 comparsas y 5 cuartetos participarán en el cuarto concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero. Y vuelve la competición para los equipos de la cantera con partidos muy interesantes para los equipos palaciegos. La Delegación de Servicios Municipales del Ayuntamiento Palaciego continúa en estos días con el plan de choque para llevar a cabo una serie de actuaciones con el objeto de mejorar el aspecto en las diferentes barriadas del municipio. También se está demoliendo la fuente de la Plaza de Andalucía. Dentro del plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, se ha procedido esta mañana al derribo de la fuente de la Plaza Andalucía, debido a las malas condiciones en las que se encontraba la citada fuente. En su lugar se instalará un parque infantil con juegos para los más pequeños. Un espacio que quedará por tanto totalmente nueva con el objeto de que los niños y niñas de la zona puedan disponer de un lugar de esparcimiento y entretenimiento. El plan de choque también está ejecutando otras actuaciones en diferentes barriadas del municipio. Concretamente hoy se han iniciado los trabajos de mejora en las barriadas de la Arboleda y del Martillo. Así se reparará el acerado que no se encuentra en buenas condiciones y se procederá al repintado de los pasos de cebra. Además se llevará a cabo una limpieza profunda en dichas barriadas. En las zonas verdes se procederá a la corta del césped y poda de árboles, a la vez que se ejecuta la limpieza manual diaria. También se procederá al arreglo de aquellos juegos infantiles que lo precisen. De esta manera un grupo de operarios municipales estarán trabajando en diferentes aspectos hasta recorrer al completo todas las barriadas del municipio que requieran de arreglo o sustitución. Bueno pues ya se conoce el número de agrupaciones carnavalescas que van a participar en esta nueva edición del concurso de carnaval maestro cabrero. Un total de 15 chirigotas, 15 comparsas y 5 cuartetos formarán parte del ya consolidado concurso de agrupaciones carnavalescas maestro cabrero. Y es que la Asociación Cultural Carnavalesca Palaciega en colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca celebrará el próximo mes de febrero el cuarto concurso de agrupaciones carnavalescas maestro cabrero. Un total de 15 chirigotas, 15 comparsas y 5 cuartetos formarán parte del ya consolidado concurso de agrupaciones carnavalescas maestro cabrero. De todas ellas tres chirigotas y tres cuartetos son de la localidad. El concurso constará de dos fases, la clasificatoria y la final. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogerá los próximos días 5, 6, 7 y 8 de febrero la fase clasificatoria. Las sesiones del jueves y el viernes serán a las 9 de la noche y las del sábado y domingo serán a las 5 de la tarde. Por su parte la final se celebrará el próximo 14 de febrero a las 5 de la tarde. Ese mismo día tendrá lugar el pregón de carnaval de la mano de Valeriano Rodríguez Sánchez. En relación a los premios habrá tres modalidades. En chirigotas el primer premio obtendrá 800 euros, el segundo 600 euros y el tercero 500 euros. En cuanto a las comparsas los premios serán los mismos. Por su parte los cuartetos el primer premio será de 500 euros, el segundo de 300 euros y el tercero de 200 euros. Además el ayuntamiento palaciego otorgará un acceso local de 200 euros y un premio único de 100 euros a la copla de carnaval de los palacios y Villafranca para la igualdad de género. Y no dejamos el carnaval porque la próxima semana se abre el plazo de inscripciones para participar en el pasacalles de la localidad organizado por la delegación municipal de festejos. Por su parte Inma Fierro será la encargada de realizar el cartel del carnaval 2015. El próximo lunes 12 de enero se abre el plazo para inscribirse para poder participar en el pasacalles carnavalesco de este 2015. Hasta el próximo 13 de febrero podrán apuntarse todas aquellas personas que así lo deseen. Las inscripciones podrán realizarse de lunes a viernes en horario de 8 a 2 de la tarde en la delegación de festejos localizada en la plaza de Andalucía junto al Ayuntamiento Palaciego. La encargada de realizar el cartel del pasacalles del carnaval de los palacios y Villafranca de este 2015 será la palaciega Inma Fierro. El pasacalles tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero. Continuamos con más asuntos. El ciclo de cine que organiza la delegación municipal de cultura del Ayuntamiento Palaciego acogerá este fin de semana la película El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Se realizará doble sesión en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. La proyección se realizará el viernes, el sábado y el domingo en doble función, una a las 5 y otra a las 8 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse en la ventanilla del teatro por el precio de 5 euros. Un total de 144 minutos dura esta tercera entrega con la que se da el cierre a la trilogía dirigida por Peter Jackson. Esta última parte se concentra en el final de las aventuras de Bilbo Bolsón y el regreso a su hogar. Tras luchar con el dragón Smaug y conseguir el anillo que se encontraba en propiedad de Gollum, Zorin se sacrificará para protegerlo. La Delegación de Asuntos Sociales informa de que se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa de termalismo saludable para pensionistas. Para participar en dicho programa deben cumplirse una serie de requisitos como son los siguientes. Ser pensionista por jubilación e invalidez del sistema de la seguridad social, por viudedad o por otro concepto del sistema. En estos últimos dos casos siempre que hayan cumplido los 60 años. A ello hay que añadir que la persona debe valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria, y no padecer alteraciones en el comportamiento que impidan la convivencia en un centro residencial ni enfermedad infectocontagiosa. El programa de termalismo saludable presenta una serie de servicios para aquellas personas que se inscriban, como son el alojamiento y pensión completa. A ellos se le sumarían una serie de tratamientos termales básicos. En relación al desplazamiento, el programa no lo cubre, por lo que el beneficiario se ocupará de hacerlo por sus propios medios. Aquellas personas que quieran participar en los turnos de los meses de febrero hasta agosto, la presentación de solicitudes será hasta el próximo 16 de enero. Si por el contrario desean participar en los turnos de septiembre a diciembre, podrán inscribirse hasta el 18 de mayo. Para la inscripción y cualquier información pueden dirigirse al Centro de Servicios Sociales en la calle Maestro Enrique Rodríguez 2 o llamar al 955-810600. Y antes de marcharnos a publicidad les hablamos de esta otra noticia en la que el pasado año un total de 858 conductores perdieron todos los puntos del carnet, según informa la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla. El exceso de velocidad, el alcohol y el uso del móvil son los factores más comunes por los que se producen las sanciones. Desde la puesta en marcha en 2006 del carnet por puntos, los conductores con experiencia cuentan con 12 puntos, a los que se sumaron tres más el pasado 2012. Por su parte los conductores nobles con menos de tres años de experiencia partían con ocho puntos. Aquellas personas que tengan una pérdida total de puntos perderán la autorización para poder conducir legalmente. Los conductores no profesionales que hayan perdido todos los puntos deben esperar un plazo de seis meses para conseguir la autorización y poder conducir. Por su parte los conductores profesionales esperarán un plazo de tres meses. Para obtener la autorización necesaria para la conducción deberán superar todos los conductores una prueba teórica en la Jefatura de Tráfico y si se supera obtendrán ocho puntos. A ello se le suma la realización y aprobación de un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas que puede tener un coste de hasta 400 euros. Un total de 46.611 conductores fueron sancionados en la provincia sevillana el pasado año, 2.833 menos que en 2013. Recordamos que por exceso de velocidad se pueden perder entre dos y seis puntos, por la consumición de alcohol al volante pueden perderse entre cuatro y seis puntos y por no llevar el cinturón puesto o no usar dispositivos homologados y niños a bordo, se perderían un total de tres puntos. Retomamos la información tras esa pausa para la publicidad y nos centramos ya en la información deportiva. Tras casi un mes de vacaciones las competiciones de fútbol base vuelven este fin de semana. Más de 40 equipos palaciegos comienzan el año con ilusiones renovadas. En categoría juvenil, cadete e infantil varios equipos palaciegos se juegan buena parte de sus aspiraciones. El domingo a las ocho de la tarde en Utrera se disputará un importante partido de categoría juvenil entre el Tinte y la Liara, rivales directo por la permanencia. El resto de equipos de la cantera de la Liara disputarán sus correspondientes partidos en la jornada del sábado. Los cadetes jugarán a las siete de la tarde en Alcalá ante la Peña Bética. Un cuarto de hora antes, en el Municipal Marisma, los infantiles de la Liara tienen una buena oportunidad de despegarse de la zona de descenso. Reciben al Puebla penúltimo clasificado con solo dos puntos. A las dos menos cuarto de la tarde en Alcalá, el primer equipo alevín de la Liara, tercer clasificado, se enfrenta al Oromana. En categoría Benjamín, a las doce de la mañana la Liara jugará en Morón. Ambos equipos cuentan con 22 puntos. En prebenjamines la Liara jugará a las cuatro de la tarde en el Marisma ante el Paradas. El equipo juvenil del Mosqueo jugará a las diez de la mañana del domingo en el Municipal Marismas. Se enfrentará a la Motilla, tercer clasificado. El resto de encuentros queda para el sábado. Los cadetes, líderes de su grupo tras haber ganado los trece partidos disputados, reciben al Monte Quinto a partir de las once de la mañana. Estos mismos equipos se enfrentarán en Monte Quinto, pero en categoría infantil a las once y media de la mañana. El segundo equipo alevín del Mosqueo jugará a las diez en el Municipal Marisma frente a la Peña del Búcaro. En categoría Benjamín, el Mosqueo A recibe al San Alberto Magno a la una y cuarto del mediodía. Los dos equipos prebenjamines del Mosqueo descansan. El domingo, a las cuatro y cuarto de la tarde, se disputará el encuentro de categoría juvenil entre el Tabladilla y los palacios. Para el sábado quedan los siguientes encuentros. A las once y media, la Motilla a los palacios en categoría cadete, cuarto contra segundo. A la misma hora se disputará el partido de infantiles entre el Guillena, con solo once puntos, y los palacios segundo con treinta y cuatro. Por tanto, los palacios deberían ganar sin problemas. En categoría alevín, el sábado a las doce, en el Municipal San Sebastián, los palacios, con solo ocho puntos, recibe al Ciudad de Morón, que tiene catorce. A la misma hora, en Lebrija, se enfrentarán los equipos prebenjamines de la Lebrijana y los palacios. El único derbi palacio de la jornada tendrá lugar este sábado a las cuatro de la tarde en el Municipal San Sebastián. Jugarán el Monigas City y el Trobal. El Monigas solo tiene tres puntos por 25 el Trobal, que es el favorito. Y también este próximo fin de semana vuelven las competiciones de Fútbol Sala Provincial. El equipo senior del Club Deportivo Multiesport jugará en Villa Verde el domingo a las doce de la mañana. También jugarán los equipos de categorías juvenil, cadete e infantil. A pesar del largo parón por la fiesta navideña, el equipo senior del Multiesport Fútbol Sala no debería tener problemas para ganar en Villa Verde, donde jugará este domingo a las doce de la mañana. Los palacios son segundos con 27 puntos, mientras su rival cuenta con solo cuatro. También el domingo, pero media hora más tarde en Sevilla, se disputará el encuentro de categoría juvenil entre la Muralla, cuarto con quince puntos, y el Multiesport, segundo con veinte. Por tanto, se presenta un encuentro bastante igualado. Para el sábado quedan los encuentros de cadete entre el Multiesport y el Payasos Crows. Este partido se va a jugar a las diez de la mañana en el pabellón José Moral. Los palaciegos cuentan con veintidós puntos. Diez tiene su rival, debería ser una victoria palaciega sin demasiados problemas. Por último, el sábado a las cuatro de la tarde, el equipo infantil del Multiesport, que aún no ha puntuado, jugará en el viso del Alcor. Bueno, pues este fin de semana, lo dicho, regresan las competiciones deportivas de nuestros equipos de fútbol y fútbol base. Bueno, pues vámonos ahora con la previsión meteorológica para mañana. Mañana viernes se presentarán cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios con ascenso en las temperaturas máximas. Vientos de componente estén flojos. Esto ha sido todo. Como siempre, gracias. Hasta mañana.